Hola amigos, mi nombre es Tatal y el día de hoy les enseñaremos a hacer un atrapazo ellos mexicano. Para este taller necesitamos palos de pinchos sin puntas, lana de colores, tijeras y listo, manos a la obra. Para el primer paso cogemos los palos, ubicamos la mitad de los dos, con lana, vamos a hacer un nudo, damos 4 vueltas, 1, 2, 3, 4, abrimos en forma de cruz y damos otras 4 vueltas al otro lado, 1, 2, 3, 4, cortamos y hacemos el nudo. Y quitamos el centro del nudo. Otra lana, hacemos el nudo de un palito, donde empezamos, hacia nosotros y acá empezamos. Por arriba con la lana, por debajo del palito, cambiamos, por arriba del nudo, por abajo, cambiamos, por arriba, por abajo, cambiamos, algo así, eso, como tiene que quedar. Y así queda el azul, por delante y por detrás. Queremos quitar el exceso de lana del azul. Comenzamos con el azul, iniciamos con el azul. Ahora, lo que hacemos, lo que hacemos es coger al contrario, lo que ves, lo atrapamos y empezamos. Por arriba, por abajo, arriba, por abajo, cambiamos, por arriba, por abajo, cambiamos, para que quede algo así. Y así quedaría con el blanco. Por delante y por atrás, que este es nuestro frente del atrapador. Ahora, pasamos, pasamos con otro color, en este caso, el amarillo. Y ahora, con el amarillo, empezamos. Recuerden, por arriba, por abajo, cambiamos, por arriba, por abajo, cambiamos, y así queda nuestro atrapador. Ahora, por último, vamos por el amarillo rojo, y hacemos lo mismo. Nudo donde empezamos. Por arriba, por arriba, por abajo. Bueno, así queda con el rojo. Bueno amigos, este es nuestro atrapasueños mexicano. Gracias por todo, y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.